¡Hola! Muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de vuelta en el canal porque hoy se merece el día de bocina muy alto porque hemos terminado por fin todos los personajes del DLC 1. Estos 12 personajes ya los tenemos en el canal, si no has visto las otras guías, los otros tutoriales ya saben, están ahí, tanto en la descripción del vídeo como en el canal. Bueno señores, hay que darle las muchísimas gracias al equipo, aquí estuvimos el San Yaman, Chapi, el buen ahí a tope, hasta conseguimos cuál era la manera perfecta para poder sacar estos desafíos. Se había liado, hay mucha gente que se los daba de una manera, otro de otro, pero a mí sinceramente se nos quedó bugueado incluso haciéndola a la perfección, ¿no? Pero bueno, cada vez íbamos afinando como un poquito más de lo que podíamos hacer para como darle la vuelta al juego, como para confundirlo, para hacerle ver que tenía que darnoslo. Tanto fue así que no lo dio en una misma partida, lo sacamos todo. Así que bueno señores, prepárense porque comenzamos. Comenzamos. Uno de los desafíos que tendremos que hacer es sobrevivir 40 rondas gastando máximo 10.000 puntos. Si van a entrar con llaves esqueléticas para abrir las puertas, pues les ahorrará algo de dinero, también pueden ponerse el de 50% de los blitz, se pueden coger el del puño, saben que así pueden apuñalar con la sierra y aguantar, matar más rápido, ¿no? Para que se les sea leve, pero aparte yo les tengo en el especialista. De primera línea, ahí tienen las modificaciones que yo me he puesto. Mano a mano, golpe de gracia y determinación. Lo que van a hacer con determinación van a ponerse pues esos escuditos que le van a ayudar porque como no pueden gastar dinero, luego pueden con golpe de gracia lo bueno es que van a matar más fácil a los bots y el mano a mano ya termina de darle más cuerpo a cuerpo todavía para que con la sierra maten. Con esto irán sobrados para hacerle lo más rápido posible. Esto es lo que a mí me ha funcionado. 40 rondas simplemente a tope con la sierra y ya saben, no hay más donde buscar porque es que son 10.000 puntos lo que te puede gastar, no mucho más. Así que con ello señores, ahí salta desafío. Ese es el primero que tenemos. Para el siguiente desafío tendremos que conseguir el pomo gastando máximo 15k. Pero vamos a pararnos aquí porque 15.000 puntos hay gente que dice que se gasta más, menos, hay gente que dice que puede morir, otro no. Yo voy a decir como siempre lo que me ha funcionado a mí. Me ha tardado en salir así que yo lo que le voy a decir todas las cosas es muy importante que estén bien atentos para que después no hayan preguntas de sobra. Lo que tendremos que hacer en mi caso es entrar con llaves esqueléticas, ahorrarse el máximo dinero. Sé que se puede hacer hasta 15.000 puntos pero nosotros lo hicimos a 9.000. Como no nos salía pues quisimos cada vez afinar aún más para que el juego no tenga otro sino que darnos el desafío. Entonces en el equipo de 4 lo que hicimos importante fue hacerlo gastando máximo 9.000 puntos. Otra cosa muy importante que fue sin morir y otra cosa que fue aún más importante es que todos los jugadores teníamos que dividirnos el dinero que gastarnos cada uno más o menos lo mismo. En caso por ejemplo que el que le toca comprar la sierra que son 3.000 pues ya sabemos que esa persona ya no puede comprar más cosas. Entonces los otros jugadores tendrían que gastarse 2.000, 2.000, 2.000 y simplemente pues ustedes calculan pues esta persona pues tendrá que abrir esta serie de puertas para que se gaste 2.000. Y una vez que lo hagan así igual da para todos una vez que todos gasten lo mismo dinero ahí estará más o menos no tiene que ser me imagino que no tiene que ser exacto. Pero eso es lo más importante ya saben dinero igualado no morir y no pasar yo les aconsejo no pasar de 2.000 a 10.000 pero al que quiera llegar a los 15.000 me imagino que se lo dará. Pero si no les sale pues ya saben prueben a hacerlo con 9.000 y pico y ahí salta el desafío señores. Bueno para el último desafío lo que tendremos que hacer es conseguir completar el íteres gastando máximo 20.000 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es igual yo les aconsejo el método del pomo y una vez que terminen el pomo y les den el desafío simplemente 2 de las personas se mejoran el arma. Aparte yo les voy a decir que no lo he dicho antes dos personas que lleven fue a descripción y otros neurosis de guerra. Así tienen a dos personas ahí a tope de munición y tienen con neurosis pues te hagan a los zombies parados. Siempre aconsejando ahora en el íteres que si ya lo de los dos neurosis ya tienen el arma mejorada ya empiecen siempre tirando ellos de los especialistas. Primero tira uno después tira el otro y después ya empiezan los de fue a descripción. Señores le va a resultar muy fácil hacer el íteres así porque simplemente tirando a tope de siempre especialistas en caso de que se queden se pueden llevar pues los corazones que siempre ayuda. Pero es muy fácil simplemente fue pues después de pasar del pomo mejorar dos personas y suben teníamos 9.000 puntos gastados pues sumarle los 10.000 de mejora de las armas de los dos jugadores. Se quedan 19.000 hacen el íteres sin caer recuerden sin caer para nosotros fue un punto muy muy importante aparte de que nos igualamos el dinero y señores conseguido ahí el último desafío. Ahora bien vamos a ver el aspecto de este gran personaje y yo no sé si es que lo vemos tan guapo por lo que nos ha costado conseguirlo ya no solo por los desafíos sino que nos lo diera ¿no? Que el juego nos lo diera ya y por fin podemos ver, apreciar de primera mano con mi nombre ese personaje. Tiene una pinta brutal señores, algunos lo llaman en plata o lo dicen blanco. Sinceramente acercamos un poco más y yo diría más bien blanco que plata. Está muy muy guapo, detalles en dorado y tiene una pinta que este se merece tenerlo fijo ahí hasta que salgan nuevos personajes. Y un poco fardar todo el día de este personaje. Bueno señores no hay nada más que decir, ahí le ven totalmente el aspecto. Ya saben ese sexy like. Muchísimas gracias a todo el equipo, a todos los que ayudaron ahí. Que hubo también gente con los que compartía un poquito de conversación diciendo que es lo que han hecho ustedes, que es lo que han hecho los otros para ver de dónde sacamos este desafío. Pero bueno, ya lo tenemos. Ya saben, suscríbete, no te pierdas ninguno de estos tutoriales y como siempre nos vemos en el próximo video. Chau muy gente.